Protege los primeros descubrimientos de tu peque. Te compartimos un ejercicio basado en el método Montessori para que participe activamente mientras juega. Este método promueve la independencia del niño en la exploración y el proceso de aprendizaje. Acompaña a tu peque mientras corta aguacate, sandía y piña con un cortador divertido y especial para niños. Recuerda supervisarlo durante todo el proceso. Utiliza tus latas de nido vacías y asígnale un color a cada una, pintándolas del color de cada alimento. Con este ejercicio estimula su memoria y su motricidad. Sobre todo, le hará saber que puede ser independiente. Termina este divertido ejercicio mezclando la fruta que prefieras con nido en la licuadora y listo. Tu peque puede disfrutar de un delicioso batido con Nido Crecimiento 1+, que aporta el 45% del calcio diario requerido a tu peque, vitamina D y magnesio para el normal desarrollo de huesos y músculos. Hay muchas cosas por descubrir para que tu peque se desarrolle correctamente. ¡Hagámoslo juntos! No te pierdas nuestro siguiente video. Descubre aprendiendo con Nido. Nido. Tu amor, su futuro.